¡Rapa! 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 ¡Venga, el público de Rapa, Cristina! Venía a decirte que bailarás a mi lado, que para vos estás más guapa y estoy más guapo callado. ¡Venga, el público de Rapa, Cristina! Que ya diría que se muera por ti. Se la sabe como está, sonr a su bola de batería. Y eso eres más perfecta y yo soy un perfecto idiota. Y tu lo que es ciudadano por ti. Y tú bailando, bailando, bailando. Y yo llorando, llorando por ti, me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando por ti, me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. ¡Que paren la puta fiesta porque creo que me muero! Fiesta de fiesta y un día va de cielo Y un grado, un grado, un grado y un grado por sí Y de mi me voy me ha pasado nada en el pueblo que la gente Si te vuelves lo que yo tengo en otra pareja Y yo llorando, 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 llorando Y yo llorando, 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 llorando Y yo sabías que el mundo entero se destruía Carveros mundos, por un segundo, no más profundo Y yo llorando, llorando Y yo llorando, llorando